Hola, ¿qué tal? En el video anterior hicimos una lista de 50 elementos que son estáticos, ya que se trata de un... bueno, de poblar la lista, pero de una forma estática a través de un ciclofor. Ahora en este video vamos a agregar un comportamiento para que cuando le demos clic a algún elemento de la lista nos indique en qué posición se encuentra actualmente. Bien, para ello nos vamos aquí a nuestro IDE, vamos a abrir la carpeta del proyecto, nos dirigimos a la carpeta Java, después al paquete principal y después a los adaptadores, en la carpeta de adaptadores. Ahora vamos a modificar estos dos archivos, entonces vamos a abrir primero este y luego este. Entonces, para hacer la tarea o la actividad, vamos a agregar aquí en nuestro Nodes RecyclerViewAdapter una interfaz. La interfaz nos ayuda a programar ciertas acciones que podemos ocupar en otras clases. Entonces, vamos a crearla por aquí, public interface, y este va a hacer una escucha, bueno, va a estar en escucha de qué es lo que se está haciendo en los elementos de la lista. Bien, y vamos a poner un parámetro que se va a llamar position, position. Bien, entonces una vez que creamos la interfaz, nos vamos a nuestro archivo NodeListActivity, y después nos dirigimos a la línea donde se está declarando dicha clase. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como se trata de una interfaz, el fragmento de código que creamos aquí al final de esta clase, entonces acá lo que vamos a hacer es implementarlo. Implementar qué? Primero nos dirigimos al NodeRecyclerViewAdapter, que es la clase donde se encuentra, y después el nombre de nuestra interfaz. Entonces su código, esta línea de código debe quedar así. Vamos a ponerla extendida. Y ahora, aquí cuando ustedes ponen el puntero encima, les va a indicar que no están declarados, perdón, que no están implementados los métodos. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues simplemente poner el puntero encima, después se desplazan hacia acá, y van a darle un clic en implementar métodos. Ahora, ¿cuáles son los métodos que vamos a implementar? Pues simplemente el de OnNodeClick, este de aquí, le damos clic en OK, y en la parte inferior ya está implementando dicho método. Ahora, este método de aquí es el mismo que nosotros tenemos aquí en nuestra interfaz. Y lo único que va a hacer es regresarnos información del elemento que se esté seleccionando. Bien, entonces si gustan, ya podemos agregar aquí el fragmento de código que necesitamos. Entonces, esto lo vamos a ver a través de la terminal, en donde podemos ver el registro del sistema, logD. Recuerden que en la clase tenemos también un tag, que es un string que ya definimos desde el principio del proyecto. Entonces, recuerden también que cuando un fragmento de código aparece en rojo, aquí ya lo agregué, pero si aparece en rojo, como lo tenemos acá, la forma de arreglarlo es la siguiente. Hay que dar un clic encima, después presionar Alt, Enter, y listo. Ya con eso estamos importando la clase o la dependencia. En caso de que a ustedes no les funcione, pues pueden agregarlo manualmente en la parte superior. Bien, ahora, después de agregar el tag, agregamos un método, que es el de onNotClick, que es este mismo método, y después puedes indicar que lo que hicimos, usted hizo clic, en el elemento, vamos a agregar aquí la posición, recuerden que la posición es un dato de tipo entero, y que tenemos que colocarlo acá. Esa posición se refiere a cada uno de los elementos de la lista, es decir, va a tener un índice, el cual va a ser recorrido, y nos tiene que devolver su posición. Bien, hasta aquí, bueno, es todo lo que vamos a hacer en este método, pero también vamos a hacer también unas modificaciones a lo largo de este código, para que este método funcione. Entonces nos pasamos a la parte superior, vamos a verificar que es lo que tenemos por aquí, tenemos un RecyclerView, la parte del ArrayList, que es el que va a almacenar cada una de las notas, y después el adaptador. Hasta aquí todo está bien, ya no tenemos que agregar nada ahí. Después en el método onCreate, vamos a dejarlo de esa manera también. Después en el init RecyclerView, aquí es en donde vamos a agregar un pequeño fragmento de código, pero tenemos que hacer la modificación primero en el archivo de Nodes RecyclerViewAdapter, para que funcione aquí. De hecho, si ya podemos avanzar y podemos escribir un this. Hasta este momento nos va a marcar un error, pero ese error es porque todavía no agregamos el código fuente en el otro archivo. Por acá nos menciona que debemos aplicarlo en el RecyclerViewAdapter. Entonces nos pasamos aquí, en el RecyclerViewAdapter, y vamos a verificar el código fuente que tenemos acá. Bien, entonces en la parte superior, tenemos el NodeRecyclerViewAdapter, que contiene un ArrayList de las notas que va a contener, o que va a almacenar, valga así la redundancia, y después las vamos a identificar a través de la variable amnodes. Entonces vamos a crear una nueva variable aquí. Y esa la vamos a invocar aquí dentro de la lista de parámetros. Tenemos el ArrayList que va a almacenar las notas, y aparte le vamos a agregar el comportamiento con esto. Ahora hacemos lo conducente aquí, dis.nodeListener igual a nodeListener. Perfecto. Con esto ya estamos terminando de agregar este nuevo componente, o esta interfaz aquí dentro de nuestro método constructor. Lo que sigue es también agregar aquí en el onCreateViewHolder, perdón, en el onCreateViewHolder, aquí arriba, el elemento que agregamos arriba, este. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el mOn, que pusimos por aquí, aquí, onNodeListener. Hasta el momento todavía nos está marcando un error, entonces en este momento vamos a verificar que lo que está sucediendo, nos pasamos, nos desplazamos más abajo en el código, y aquí en la clase ViewHolder, que está extendiendo del RecyclerView.ViewHolder, vamos a implementar también la interfaz a través de View. a un clickListener. Bien, ahora vamos a hacer una instancia TheOwnNodeListener, que vamos a ocupar aquí dentro de esta clase. Bien, entonces, de la misma manera que como agregamos el parámetro en el método constructor de la clase principal, también vamos a agregarlo acá. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a agregar, después del View, ItemView, el onNodeListener, onNodeListener. y después el ItemView, bueno, debe tener habilitado ya el método del setOnClickListener. Y para que esto funcione, es decir, que ya va a estar escuchando, o va a estar a la espera de hacer click, tenemos que crear el método respectivo, entonces, para ello, recuerden que es public point, onClick, sí, con onClick, lo que estamos haciendo es habilitar, la posibilidad de que se dé click dentro, bueno, sobre cada uno de los elementos, y, pues, que sea más interactivo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? La posición del adaptador. Bien, parece ser que ya no tenemos errores de código, este, entonces, lo que va a proceder en este momento, es, ejecutar la aplicación, y veamos qué es lo que sucede. Si existe algún error, pues, vamos a modificarlo. Ah, por aquí tenemos un, un detalle, nos está indicando que, eh, bueno, tenemos, algunos tipos, que no se están aplicando. Eh, que es aquí, en esta parte, eh, si recuerden que estábamos en el Amnodes, aquí donde dijimos que íbamos a agregar un Diz, eh, ahora estamos en el archivo NotelistActivity, en la línea 38, donde estamos, eh, creando un nuevo adaptador, ¿sí? para el RecyclerView, y agregamos Diz, el parámetro Diz. Volvemos a ejecutar la aplicación. En este momento ya ha finalizado la compilación, nos menciona que no hay ningún error. Ya está instalando, y vamos a dividir la pantalla, para tener una mejor visión. Bien, de este lado tenemos la aplicación, nos pasamos a LogCat, que es, eh, la parte de los logs del sistema, y cuando damos Tab encima de un elemento, aquí nos dice, usted hizo clic en el elemento 5 de la lista, por ejemplo, voy al 0, y me dice, usted hizo clic en el elemento 0 de la lista. ¿Sí? Y así con cada uno de los elementos, que nosotros tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, eh, nos quedamos hasta aquí en este video, y continuamos en el siguiente, con otra de las funcionalidades, de la, bueno, de nuestra aplicación. Y ya está instalando el medio constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!